Gracias a Dios y a la provincia de Pedernales, que por quinta vez nos hace su representante, una como diputado y cuatro como senadores. Desear el mejor éxito a las autoridades que se inician hoy, encabezado por el presidente electo, Luis Abinader, el éxito de esa gestión es el bienestar del país. Y por eso nosotros auguramos éxito a esa gestión. El senador Dionís Sánchez, que concluye su periodo como senador del Partido de la Liberación Dominicana hoy, e inicia este periodo legislativo como senador de la Fuerza del Pueblo. Y tenemos a bien leer esta comunicación, dirigida al Honorable Hemiciclo Buffet Directivo, vía Lic. Rosaura Sánchez López, Secretaria General Legislativa, Honorable Hemiciclo del Senado de la República, Por disposición de la Dirección Política de nuestro Partido Fuerza del Pueblo, y en coordinación con los resultados de la elección en asamblea efectuada por nuestros senadores, para escoger la dirección de nuestro bloque legislativo, tenemos a bien comunicarle a este Honorable Hemiciclo, que nuestro vocero lo será quien suscribe esta comunicación, el senador Dionís Alfonso Sánchez Carrasco, representante de la provincia de Pedernales. En tanto, el vice vocero será el senador Franklin Rodríguez, representante de la provincia de San Cristóbal, y nuestro secretario, el senador David Sosa, representante de la provincia de Aja Bón. Los honorables senadores que integran este bloque son Dionís Alfonso Sánchez, Franklin Rodríguez, David Sosa, Bautista Roja Gómez, Virgilio Sedano, José Antonio Castillo, Félix Ramón Bautista Rosario, y Casimiro Antonio Marte. Muchas gracias. Gracias, Dionís Alfonso Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo. Aquí están las comunicaciones que hacemos entrega al bufete directivo. Muchas gracias. 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 Gracias.